José, muy buenos días. Daniel Agudelo para el Rojo Vivo de Ondas de la Montaña. José, viendo todo el trabajo que se hizo hoy, digamos, en cancha y lo que se viene trabajando, a la par con tus compañeros, digamos, hay un muy buen ambiente en cuanto a los arqueros que vienen detrás. ¿Hay buena competencia? ¿Sentís que hay una competencia sana, bonita y provechosa para el equipo? ¿Y la posición en la que ustedes están? Bueno, yo creo que los resultados han sido importantes y eso es lo que uno también resalta del trabajo. Cuando le ha tocado a Jimmy a actuar, tanto por Copa y cuando tuvo el debut por Liga en Pasto, creo que lo hizo de una manera excepcional. Yo creo que eso también habla, y hay que reconocerlo y valorar, de un trabajo importante del entrenador de arquero que tenemos como Jaime Brown, de tener a los arqueros en un alto nivel, que el día que el profe disponga de cualquiera de uno de ellos, estar apto para que hagan las cosas de la mejor manera. Día a día yo creo que cada uno nos vamos esforzando, dando el máximo para que en el momento que le toca actuar, y como tú dices y como dice el profe también, este es un cuerpo de arquero donde cada uno siempre le brinda lo mejor, la mejor energía al compañero en el momento en que le toque jugar. ¿Y cómo recibís tú en estos momentos el tema de Selección Colombia para unos futuros? No, no, siempre lo he manifestado con mucha alegría, con mucho orgullo, saber que estar en esa primera lista preliminar, por decirlo así, de estar convocado a una fecha FIFA con la selección de tu país, te tiene que llenar de mucha alegría, de mucho orgullo, de mucha motivación, pero esto no es un trabajo individual, yo creo que esto es un trabajo grupal, donde mis compañeros creo que han sido muy importantes para poder estar allí, y hoy el club debe sentirse muy orgulloso, no lo digo por mí, sino tener también otros compañeros que están ahí en la mira, de poder vestir la camisa de la Selección de Mayores. José Luis Chunga, cordial saludo, le habla Juan Pablo Rojas Jiménez, de aquí en 3D MUNER, Ismán Radio, ¿cómo analiza este Unión Magdalena? Bueno, sabemos ya la situación en que pasa Unión, equipo que ya prácticamente está descendido, pero no deja de ser un equipo peligroso, nosotros queremos terminar luchando, como siempre lo hemos dicho, de buscar ese punto invisible, sabemos que es una plaza difícil, una cancha complicada, y más allá del rival, en la situación que esté, o lo que estén pasando, la mentalidad de nosotros siempre ha sido es reforzar las cosas buenas y las cosas importantes que este equipo ha demostrado durante el torneo. ¿Qué piensas que se puede reforzar, componer dentro de ese mismo trabajo? No, yo creo que en todo lo que ha mostrado el equipo en el funcionamiento, tanto ofensivo como defensivo, han existido cosas muy importantes, como también no somos un equipo perfecto y hay cosas que hay que mejorar, y para eso creo que se tomó esta semana, para trabajar fuerte en esas cosas, que se vienen haciendo bien, reforzarlas de la mejor manera, y de pronto los baches que hemos tenido por ahí, las falencias, poder prestarle mucha atención a eso y no cometerlo en las finales, porque sabes que vamos a estar en partidos donde no puedes espabilar, porque te cobra un error y es muy peligroso. No, yo creo que, a ver, en el todos contra todos, a falta de esta fecha, yo creo que se han mostrado cosas muy buenas, no tanto mías individuales, sino grupales, con los compañeros que han tenido la oportunidad de jugar en la defensa, y como todo, siempre lo he dicho, partidos perfectos no hay, siempre hay un bachecito de algo, pero para eso son estos entrenamientos, para afianzarnos, para apretar tuercas, por decirlo así, y mirar de llegar bien afilados, bien perfilados a ese tema de las finales, sin cometer ningún error, obviamente va a ser complicado hacer un partido perfecto, pero vamos a tratar de no cometer tantos errores, para así poder estar en las finales muy concentrados. Uno desde la parte de atrás tiene mejor panorama de la cancha, ve todo el juego, uno se encarga siempre de hablarle a los compañeros qué jugadores le pican a la espalda, o ayudarlos a tener un mejor posicionamiento, muchas veces con solamente una comunicación tú puedes evitar, no simplemente con una barrida, una plancha o una atajada, simplemente comunicando bien al compañero puedes ubicarlo de mejor manera para que él pueda estar presto a cualquier ataque del contrario, y yo creo que aquí líderes somos todos, yo siempre tengo algo muy claro que cada jugador dentro del campo de juego defiende su zona y tiene que ser el líder, tiene que ser el mejor, entonces aquí hay 11 líderes, más los que están en el banco, más los compañeros que desafortunadamente se quedan por fuera de la convocatoria, pero yo creo que este equipo ha tenido algo muy importante, que el profe le ha dado oportunidad a todos, todos han tenido esa bendición de poder salir de inicialista, a otros le ha tocado entrar y lo han demostrado, es el líder algo que tú dices en el equipo. Dios lo bendiga a José Luis Chunga, arquero del Deportivo Independiente de Medellín, por atendernos en este espacio, aquí tenemos un nuevo en el mismo radio, el Deportivo Independiente de Medellín. José, retomando el tema de Selección Colombia, ¿cómo se vivió esa fecha eliminatoria, ese partido que te tocó en Perú, y cómo viste el grupo, y cómo ves en Ecuador, y cómo viste el grupo respecto a estas dos fechas? No, bueno, en Ecuador pues había una motivación muy grande de saber que ese partido el grupo estaba mentalizado de ir a ganarlo por el empate que se había conseguido en el último minuto con Ecuador, de pronto el empate que se consiguió dejó un sinsabor de que pudo haber sido más por todas las circunstancias que hubo en el juego, pero bueno, ahora viene esta doble fecha de eliminatoria donde tenemos un partido complicado contra Brasil de local, y con Paraguay, donde yo sé que todo cuerpo técnico, jugadores, los que vayan a estar, la mentalidad va a ser hacer esos seis puntos que nos coloquen en una posición privilegiada en la tabla. ¿Cómo está el ambiente ahora con este cambio de técnico, con la renovación? ¿Cómo has visto al grupo ya pensando en recuperarse de lo que fue la eliminación para Qatar, pero el sueño de estar en un nuevo mundial? A ver, yo creo que el profe ya tiene un año y piquito de haber llegado a la selección, y una de las cosas para resaltar es que el profe nos inculca mucho dos cosas, que la selección es de todos, y el grupo es lo más importante. Yo creo que lo que uno vive allí dentro del grupo, con los jugadores ya de experiencia que han tenido mucho recorrido, tanto en sus clubes como en la selección, es de admirar. Y bueno, algo también muy bueno para todos nosotros que hacemos parte de acá de la Liga Colombiana, es que llegó una persona que ha puesto los ojos en los jugadores de acá, y eso motiva, ¿no? Eso motiva que cada uno acá en la Liga Colombiana sepamos de que cada ocho días, o cada tres días que tenemos la oportunidad de jugar, nuestro rendimiento se eleve para poder estar ahí en el radar de la selección. Se ha demostrado, me han dado la oportunidad a mí, Álvaro, que ya ha tenido muchos procesos, ahora está también Kevin, y ni se diga de jugadores en otras posiciones, como el caso de Kevin, también Portilla, como muchos, de pronto se me escapan otros nombres, pero mira que en la lista de los bloqueados hay 18 de rentado colombiano, creo que eso hace muchos años no pasaba, entonces yo creo que eso es algo muy importante para todos nosotros y reconocerle al profe que tiene muy en cuenta a los jugadores de acá del torneo.